hola todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal les traigo el resumen de este programa de supervivientes al cual me he tenido que incorporar tarde por problemas personales en fin quiero despejarme un rato grabando el vídeo y por eso no voy a poder resumirles el programa completo pero mi amiga isa que sabía que yo tenía el día muy 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 complicadete pues me ha hecho un pequeño resumen para que yo para para lo que me hubiera perdido pues pudiera saber lo que había pasado entonces muchísimas gracias a mi amiga isa de verdad porque que me ha hecho el resumen no se ve madre mía me ha hecho un resumen madre mía que de verdad muchísimas gracias entonces voy a reaccionar un poco como like a virgin esto es una vez yo quería hacer esto no que o sea no haber una gala y con un par de titulares pues yo adivinar lo que había pasado en el programa más o menos lo que voy a tener que hacer ahora la segunda parte del vídeo obviamente sí que te voy a contar lo que vi yo yo me incorporé ya en el vídeo de anabel llorando para que ustedes hagan una idea por la porque había hablado con julen y que no sé que no sé cuánto estaba llorando ella moco tendido bueno pues ahí me incorpore bueno se van a playa uva claro ya después de la reunificación supongo dijo que el espacio será tan reducido que no se van a aguantar todos ahí sin matarse los unos a los otros les han quitado los castigos que bueno yo creo que ya tocaba no por el tema de de que han pasado un par de días se han dejado la lona en la otra playa tenían dos minutos para cogerlo todo o sea que cogieron todo menos la lona muy bien en plena época del monzón en lugar de coger la lona en la lona con el por culo que han dado por las lonas van y se dejan una atrás está estupendo fantástico y maravilloso todo marta se está quedando más loca en el palafé supongo que marta la habrá liado como parásito sí que sí sí que es cierto que ya desde ayer vengo leyendo tweets de que marta como parásito está haciendo lo mejor que ha pasado en cuanto a diversión entretenernos sí que es verdad que yo lo comenté en el último vídeo que grabé que por cierto no pude ayer me fui de playa cuando volví de playa todo fue cuesta abajo yo creo que fue como la vida diciendo tómate un descanso que lo que viene ahora agárrate entonces ya habían comentarios de personas diciendo que marta como parásito se lo estaban pasando súper bien viéndola sí que verdad que veo comentarios totalmente opuestos de gente que quiere que se vaya marta y más después de la persona expulsada de hoy pero bueno en fin entre ellos tenían que votar al mejor superviviente había mucha falsa que supongo que será lo de la falsedad será para dar los argumentos supongo que alguno habrá postureado y el ganador como mejor superviviente elegido por sus compañeros pone aquí que ha sido alejandro vale aquí más subrayado lo que hay nuevo paraíso que al paraíso van a ir 32 son los ganadores de la prueba y el otro el ganador del mejor superviviente la prueba la ganaron alejandro y nacho palau que eran el primero el segundo en el mejor superviviente desempatando a pares honones porque no se ponen de acuerdo entre el tercero o el cuarto que era podían elegir entre tania y nachito van a chito alejandro está enfadado matamoros ha desvelado que había discutido con tania hacía dos horas por celos de ella con mariana bien este es el resumen que me ha hecho mi amiga hasta que yo me incorpore lo de alejandro más o menos lo he podido ver porque cuando leí que alejandro se había enfadado no entendía muy bien el porqué y era que tenían que desempatar y quería que fuera tania porque tania porque tania yo entiendo alejandro obviamente tú quieres pasar todo el tiempo del mundo con tu pareja pero que por lo visto nacho palau no sería a poja eso a que fuera tania entonces pues estaban en tania y ignacio de borbón claro que quería al final alejandro quería convertirlo otra vez en otra noche en el paraíso y todo el rollo yo lo puedo entender pero también es verdad que aquí en este programa pues tienen que ir pues las personas que se lo merecen o que nunca han estado no han tenido oportunidad porque esto no es una luna de miel pagada me da pena no por alejandro porque era la última oportunidad que tenía de estar en el paraíso con tania pero bueno tampoco iban a poder disfrutar mucho el caso es que yo creo que alejandro tendría que empezar a entender que es un reality es un concurso y que no puede estar tan pendiente de tania porque eso les pasa factura a los dos y ahora hablaremos de tania por supuestísimo porque ya saben qué tal bueno me incorporo y veo lo de que tanto palau como matamoros se saltaron las normas si ustedes no han visto mi último vídeo te comenté que los habían amonestado con un 53 por ciento de los votos de la audiencia que eso no es nada en comparación al 91 de anuar pues de que los tenían que sancionar por haber estado dando embarazos al cocotero para que cayera los cocos entonces los castigaron a no comer coco hasta nuevo aviso bueno pues los señores se pasaron esto por el alcohol triunfo y yo digo supervivientes organización de supervivientes organizadores guionista y tal jodan se porque esto es lo que pasa no hablo ahora de nacho palau me voy a centrar un poco en quico matamoros esto pasa cuando le das tanto poder a un señor que decide no participar en las pruebas porque se lo ha dicho un médico a saber cuándo porque le da la gana hacer esto y lo hace porque ustedes lo protegen porque ustedes ponen música de gracia cuando el señor se pasa de la raya entonces que queda que ha acontecido porque han seguido comiendo coco pues porque se pasan las normas del concurso por el alcohol triunfo porque ustedes no son tan tajantes es decir vamos a castigarlo duramente porque ellos no han cumplido las normas saben que van a poner un vídeo de gracia y como son los han puesto en el corralito se la suda a kiko matamoros tocarse los huevos en la orilla del mar que tocárselo en el corralito hay que vergüenza que esto lo ven mis nietos hay que vergüenza no sé qué y sintiéndolo mucho me da como muchísima pereza por esa parte sí que he tenido que aplaudir hoy aquí con matamoros porque le ha echado cojones y ha hablado de pero mira lo único que hace es hablar de otras cosas pero tal y como le ha dejado las cositas claras a julen y anabel yo creo que a pocas palabras buen entendedor pero bueno aunque lo que me ha pasado con con kiko matamoros y con palau es que creo que se han subido tanto diciendo no nos van a castigar y que nos van a hacer nos van a expulsar disciplinariamente no lo van a hacer al programa no le conviene echarnos porque no tienen gente para sustituirnos entonces pues qué es lo peor que nos van a hacer corralito atarnos come cocay y se han pasado a la torera las normas del grupo y en cuanto a palau pues habría que tener un poquito de vergüenza chaval porque joder estás concursando en un concurso que la gente se mata por entrar y tú te lo estás pasando pipa comiendo coco con que seguramente tuvieran que comer coco por obligación y estarían ajitos pero claro y después más ganas de coco me han entrado pues no sé qué tampoco es la actitud es decir la audiencia es la que ha decidido el 53 por ciento que no el 91 vuelvo insisto es porque el porcentaje es muy importante porque como que en algún momento seguro que hubo sorpaso que ya podrían dar los porcentajes de las expulsiones pero es la audiencia la que ha decidido que tú tengas un castigo cúmplelo un poquito chaval porque yo estoy empezando a pensar que esta gente se está descojonando de nosotros y que la audiencia es venga venga que sí que sí que vean el programa para que me paguen mi sueldo me vaya para mi casa cuando termine todo esto y así no porque luego cuando vayas a un sálvame a una cosa de estas el público también da la espalda que hay gente que mueve audiencias pero que luego después de una serie de actitudes se hunden en la cadena así que cuidadito por esto bien anabel estaba llorando porque dice que todo lo que le dijo a julen se lo ha dicho de corazón y no sé que no sé cuánto mira un vídeo súper pasteloso de anabel pantoja llorando un drama que ya yo es que yo entiendo anabel y ustedes no van a con no vamos a compartir este punto de vista a mí anabel me parece una chica que se casó sin tenerlo claro que se separó teniéndolo claro pero una de las cosas que me gustó de anabel es que dijo me separo porque quiero empezar a vivir y quiero empezar a ser yo y lo que me choca es que el primer mindundi que pase y si molesta el adjetivo mindundi les recuerdo que la progenitora del señor julen llamó bicha a una concursante al primer mindundi que pase le hagas caso es como la como la necesidad de afecto como la falta de seguridad para valerse por sí misma y de saber estar sola entonces eso es lo que no me gusta de anabel yo soy más crítico con la gente que me cae bien que con la gente que me cae mal y a mí ustedes saben que yo la defendió capa y espada eso me ha costado suscriptores insultos y de todo porque siempre he ido muy en pro de anabel pantoja porque a mí me encantó una dramática lo siento es mi forma de disfrutar la televisión hay gente que su forma de disfrutar la televisión es ver el fútbol pues disfrútalo pues a mí me gusta ver los dramas pero es que el pantodrama que se ha montado yo no te lo compro vale y por lo que ustedes me han estado comentando hay gente que me ha escrito por privado porque el padre de julen habló en no sé qué programa lo he estado leyendo por encima web yo creo que no compro a este chaval lo siento pero no no puedo no puedo empatizar con un tío que dice cosas como las que voy a decir a continuación a todo esto le preguntaron a matamoros que cuál era su opinión de todo esto y dice que la relación tiene le ve poca cuerda que no hay pasión por ninguna parte que los actos y las palabras no van por el mismo camino lo que yo les dije a ustedes es decir tú no puedes decir mami es que me estoy dando cuenta de cosas súper bonita tan abel pero no la propones para ir al paraíso es que estoy sintiendo cosas que hace años que no siento por nadie y de repente te enteras de que van a robar comida a tu grupo para que coma el otro grupo y no dices coño pues en el otro está anabel pues mira que coma que sí que sí como hizo anabel con él por eso me creo más anabel no más no me creo anabel y a él no me lo creo absolutamente para nada basta que yo diga esto porque el lunes cuyo fan diga que se cree totalmente a julín que está súper enamorado ya me lo veo venir en este señor me desestabilita bueno pues eso anabel dice que prefiero un julen que va poco a poco que que haga que sea como es matamoros no que ha tenido muchas parejas no sé que no sé cuánto bueno primero que la vida de matamoros más longeva con lo cual hay más parejas de por medio también que el señor tiene la picha muy larga en el sentido de la vez no de tamaño sino de que le echa mucha jeta a las cositas y que es un infiel eso ya lo sabemos todos no sé si con marta lópez álamo no tengo pruebas y dudas pues no sé si tendré o no pero vamos que me digas tú a mí que prefieres a un chaval que va poco a poco pero por favor por favor es que mira de verdad en fin bueno anabel de repente empezó a montar otro drama que no tenía absolutamente nada que ver con lo que se estaba hablando porque a mí me nominan mis compañeros porque me ven fuerte pero ninguno porque me odia chica que te ven como una rival que qué cariño ese que me estás contando que si tú me caes bien a mí no te voy a nominar a ti porque te veo fuerte y sé que te vas a salvar si te aprecio a muerte lo que están intentando a ver si de una de escuela que te echen para ellos quitarse un peso encima y decir tengo una posibilidad de ganar porque ellos saben que mientras esté matamoros y anabel pantohay no va a ganar ninguno de los que normalmente el público odia diga sea no ar o digas el propio julen llegado es el momento vamos a ver que el otro día discutía yo con un chico es que eso de llamar trepa julen porque no es que gana julen y que anabel fuera millonaria vamos a ver anabel a lo mejor no es una quien cardácea pero alguien que tiene una media de ingresos mensuales nunca inferiores a 50 mil euros pues no me digas tú a mí que no ibas a vivir más holgadito que si viajitos por aquí que si colaboraciones por allá qué interés puede tener pues no lo sé al es pero vas a pensar eso de todo el mundo no no lo pensaría si se hubiera cumplido por lo que dice julen dice que a mí me gusta hacer las cosas pasito a pasito ya pero es que tú cuando hay una cámara delante te vienes arriba hablando cosas bonitas te enfadas con anabel porque no te sigue el juego de las cosas bonitas que lo has dicho y luego de repente cuando hay un momentito así un poco más estrecho más romántico es como el pasito a pasito tú no quieres ir a pasito de nada hijo mío si pareces manuelita la tortuga sabes lo que te digo no sé no no lo compro porque a mí un chaval que empieza a decir ahí no sabía que me estaban grabando y aquí diciendo que quiero anabel y que siento cositas por dentro que hace tiempo que no sentía que de verdad que pena que no estar juntos cuando salgamos de aquí no vamos a ir de vacaciones juntos hay que a ver si me invita a comer pollo a la planta gente pero yo quiero ir poco a poco a quién intentan engañar a este chaval no quieres ir poco a poco yo es que esto lo que estoy notando cuando quieres ir poco a poco primero que no se hubiera notado tanto la isla pero ustedes se han esmerado tanto en que el público se dé por enterado de que hay una carpeta que da hasta grima porque da grima ver a una a un cámara así en plan así con la cámara y el otro anabel pero yo te dije unas cosas y tú pensando en que sólo podía ver el negro esto se está grabando niño y tú pensando que se podía que lo podía ver el negro es que se más en la cámara aquí sabes porque una persona que quiere ir poco a poco actúa de otra manera qué pasó con por ejemplo otras carpetas que hemos disfrutado en grandes hermanos y tal que se gestaron dentro del concurso que había ese tonto haya zara y juanma siempre lo voy a poner como pareja nobleta en esto pues qué pasó que empezaron con sus cosas tú que eres de nueva yoro de no sé qué eran claves que tenían ellos para decir si se esperaban fuera y dejaban a sus respectivas parejas o que eso iba a quedar como algo hay una amistad muy fuerte y seguir con sus vidas cuando saliera en plan como vacaciones en roma entonces eso es lo que yo me creo de pasito a pasito a mí pasito a pasito no es en plan yo quiero muchas cosas con anabel de anabel y él no estoy preparado porque sinceramente sólo te falta comerle la cuca noire para terminar de confirmar lo que yo estoy diciendo ahora lo siento en fin anabel dice que quiere que se le tenga en cuenta que se le juzgue como superviviente pues si tú quieres que te juzguemos como superviviente deja de tener esta trama tan absurda anabel de verdad te está arrastrando esta trama te está arrastrando al final te va a pasar factura a ti porque la gente se termina cansando de estas porquerías primero va a salir él y tú no vas a ganar yo no creo que salga anabel antes que julio y creo que anabel se planta la final porque anabel tiene el apoyo de mucha audiencia entre los cuales me incluyo yo la propuse para finalista y si no ganadora por le voy a decir una cosa cuando llega un momento en la vida de cada hombre no es más y ahora te empiezo a contar mi vida llega un momento donde ya yo el hecho de sentarme a ver una gala de estas es algo tedioso porque cada vez duran más en el caso de hoy incluso un cuarto de hora menos porque seguramente mañana durará un cuarto de hora más no se crean ustedes pero también es verdad que yo agradezco los momentos graciosos los momentos divertidos los que hacen que la gala se me vaya más rápido de lo habitual y eso no está proporcionando anabel y marta pero marta no está concursando como tal todavía no vuelve a ser concursante de pleno derecho hasta la reunificación total pero bueno es que yo tengo que valorar a la gente por el contenido también que me da como superviviente alejandro nieto sin duda sería mi apuesta de ganador si vamos a basarnos solo en supervivencia si aportó otras cosas a las votaciones como por ejemplo que me hace pasarlo bien quien quiero ver un quien me ha dado memes quien me ha dado buenos momentos para echar una risa con alejandro nieto también me habré reído con lo del polvorón que no se me va a olvidar nunca en la vida y un par de golpes más que ha tenido el chaval pero el uno de los alicientes para llover supervivientes es anabel y cualquiera que lleve tiempo en el canal pues lo sabrá bien matamoros la confesado anabel la trama esta que había para quitarse de en medio a tania porque la consideraban una egoísta porque anuar mismo también habían cosas que no le gustaban detalles que se la querían quitar de encima y anabel ha dicho mira esa es tu versión yo no he estado ahí con lo cual no puedo meterme en un asunto que no es mío porque tú me estás contando esto y yo tenga que quererte a ti bueno yo matamoros no es de mi devoción pero yo casi que me fiaría más de matamoros que cuando está calentito suelta todo sabe que de otras personas pero anabel está perdidísima y es como decía a un tweet que estaba leyendo me metí un poco para leerles a ustedes y decía no me acuerdo quién era rose se llama no no me acuerdo cómo se llama la chica y tenía puesto basta que matamoros le diga a anabel que no se fíe de you de anuar para que se empiece a fiar de anuar y es que es tal cual la nave le está haciendo todo al revés guiéndose por sus sentimientos que tienen derecho a equivocarse hay gente que tiene derecho a equivocarse pero hay gente que le pone cachonda equivocarse porque no es normal yo tengo amistades que le dices mira que no hagas esto haz lo que te dé la gana porque eres adulta pero no lo hagas porque vas a sufrir lo hace sufre vuelve vuelve a pasarte lo mismo lo hace sufre vuelve para atrás y así es un constante va y ven que de verdad a veces ya cuando luego encima eres tú la mala persona porque te vienen a contar ochenta mil veces el mismo problema tú le dices que no me interesa que ya yo te he dicho todo lo que tengo que decir no puedo estar repitiéndome como una gran mola todo el rato dándote el mismo consejo y luego encima el mal amigo eres tú pues anabel es un poco de ese tipo de personas déjame estampar yo sola pues está en pate pero luego cuando haya que recoger los pedazos recuerda quién va a estar al lado tuyo guapa es lo que no soy yo amigo dana bepanto no señor somos enemigas íntimas porque no se paró el amor de omar no hoy mira a omar de verdad a omar a omar sánchez lo vio una vez en persona paseando estaba él paseando por pozo izquierdo por porque mi amigo vive en pozo izquierdo fui a verlo y pasó él y la verdad que se vio un chaval súper humilde y tal en personas más atractivo que la tele yo no sé qué le hacen en la tele si es que lo visten como un osferatu o yo qué coño sé lo que le hacen pero en personas como más atractivo por eso yo cuando me pongo a un fire con omar sánchez con el negro pues es lo que les digo que es más guapo en persona pero y se le ve mejor tío yo no sé hija para irte de guatemala a irte guate peor yo me quedo en guatemala yo lo toca cada vez o en ninguna guate a ver si me entera guate acá y tomate lo siento y también yo es que no entiendo esta gente que quiere empezar a disfrutar la vida pero enseguida se intentan meter como en otra pareja no sé por qué es que ya suena como a no entonces que no estaba bien con esa pareja no es que no estuviera bien y quisieras conocerte a ti mismo de todas maneras ha llovido no ha pasado bastante tiempo desde lo del desde lo de omar pero igualmente puestos a fijarse en alguien fíjate en alguien que merezca la pena al menos no 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 quiero decir nada lo contrario tampoco quiero faltar al respeto a julen como personas estoy hablando de julen el concursante en su vida diaria será una maravillosa persona pero yo no lo veo transparente y no lo veo con buena intención no me no me inspira una buena aura y yo como hijo de la calidad del cobre pues yo estas cosas como que la llevo en ven la llevo en sangre y yo hago y en cuanto todas mis amigas me presentan a mí los novios por algo será algo tendrá el agua cuando la bendicen algo tendrá esta anatomía caribeña cuando viene la gente dice hasta que no conozcas tú a mi novio al chico este no lo convierto en mi novio suelo hacer estar casi siempre alguna que otra vez me han pegado la fantasmada a mí también fíjate tú cómo son hay cuando alguien cuando un hombre cuando una mujer también no importa el seis o quiere mentir dios mío te engaña a ti engaña al papa se hace falta cuidado bueno a todo esto de que matamoros se chivara de que anuar y toda esta gente quería nominar a tania para quitársela de encima porque veían cosas de tania que no le gustaban anuar dice que él no la iba a nominar que simplemente pensaban que era una egoísta por lo que había hecho con lo de la cabeza de león pues no sé que no sé cuánto y tania dijo es verdad eso me lo han dicho en la cara joder vale te lo han dicho la cara pero es que vaya concepto tienen de tus amigos el yulantra yulanta este se ha partido porque la eliminada ha sido tania la eliminada ha sido tania a mí me ha pillado de sorpresa de verdad que yo estaba así estaba con un yogur de estos de arándanos y digo y casi se me va un arándano para atrás porque no sé qué manía tienen de poner los arándanos entero un día de esto vamos a tener un susto pues me quedaba así digo yo pensaba que se iba mariana no porque quisiera que se fuera mariana porque realmente lo tengo que decir se salvaron los que yo quería que se salvaran menos bueno en fin qué tal que quería que se salvara alejandro y anabel lo dejamos ahí no vale terminamos antes el resumen pero sinceramente pensé vaslo ahora los fans de alejandro estarán votando para salvar a tania pues tania se ha ido y yo creo porque ya volvemos a lo de tongo y todas esas cosas que ustedes dicen vale yo creo que esto ha sido un pulsito de la audiencia y que es un castigo para julien y anuar que nunca están expuestos para que los podamos echar y han dicho pues vamos a romper el trío es una conclusión mía que no tiene por qué ser cierta porque ahora viene alguien me dice pues yo no lo veo así pero yo no tengo por qué verlo como lo de todo el mundo sino por lo que yo me he percatado es como diciendo vamos a salvar a mariana para o sea no porque quieran a mariana como concursante ni que mariana sea la reina de españa que también hay gente que adora mucho mariana pero más bien ha sido para dar por saco anuar y ayulen y que se den cuenta de que su tándem no nos interesa lo más absoluto que no se crean los reyes de la isla y que si hay que en el momento que salgan nominados entre lo del 91 por ciento de anuar y lo de eliminar la tania que se vayan percatando de lo que se le viene encima creo que más bien ha sido una llamada de atención por parte de la audiencia de mandar ese mensaje del exterior hacia adentro que si anuar fuera inteligente estaría dándole vueltas al coco también te digo que no les extrañe que no les extrañe que salga anuar nominado y se salve hasta ahí puedo leer compañeros en fin me explicas marta que se puso una praga de desi quedaban enorme se pone una praga de desi para recibir a a tania me encantaría saber cómo van a convivir estas dos mañana no sabremos mucho porque el programa de mañana por mucho que intenten decir que está grabado en directo que no entiendo por qué o sea si tú quieres mentirme cámbiate al menos la camiseta jorge javier vázquez al menos tú que eres el presentador sabes pero bueno ellos quieren que ellos quieren disimular ellos quieren que nosotros pensemos que es en directo a mí que más me da que esté grabado mientras no manipules las nominaciones y esté todo íntegro a mí me la suda pero ellos son así viven en su puto mundo y va a ser muy pronto así que hasta el domingo no vamos a ver la verdadera convivencia de tania y y marta no sé tengo ganas de ver cómo se va a comportar estando yo creo que en el fondo marca no le tiene tanto coraje a tania y le voy a explicar por qué hay personas que cuando quieren llamar la atención cuando quieren destacar o tal la pillan con alguien pero no tiene ningún motivo real es porque todo lo que tiene marca hacia tania son motivos del exterior de que si le puso los cuernos alejandro bajo mi punto de vista que si le puso se fue un jacuzzi con un jugador de un actor del secreto de puente viejo la de los jugadores de fútbol de gala es que me confundo y yo creo que son chorradas de la marca para tener un drama para servirnos aquí pleitos y peleas con desi no pudo hacerlo porque al final se hicieron amigas pero creo que marta tiene mucho más en común con tania de lo que se cree que si ella me escucha decir esto me mira así como si la conociera señoras y señores lamento no haberles traído un resumen mejor pero es lo que he podido hacer mañana de todas maneras nos volvemos a ver nos volvemos a ver que hay las nominaciones y seguramente vídeos inéditos y eso ha sido todo espero que te haya gustado tanto como para suscribirte que le deja like que lo compartas pero sobre todo lo más importante fundamental y especial que puedes hacer por mí es cuidarte para que puedas ver mi siguiente vídeo chao